Listo. Buenas noches a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un meetup más de la serie de SEO, SEO para e-commerce, ¿verdad? Deje que Google sea el el vendedor estrella de su comercio electrónico con Wally Madrigal. Esta este mira pertenece a la serie de SEO que se ha que se que hemos estado dando a lo largo del del año. Contarles que todos los videos de la serie SEO que se han hecho hasta el momento están en nuestro canal de YouTube. Para contarles un poquitito de quiénes somos. Somos la comunidad de WordPress San José. Tenemos más de tres mil setecientos miembros. Estamos en somos parte, digamos, de la ONG WordPress.org, ¿verdad? Y somos una comunidad open source. Nos pueden seguir en nuestros en nuestras redes, canales. Por ejemplo, estamos en Mira como WP San José. Ahí pueden seguir todos los eventos que ya tenemos programados para el resto del año. También. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube como WP San José. Y cualquier consulta que ustedes tengan nos pueden escribir al correo sanjosearroba www.workcamp.org.org. Invitarlos a ser parte de esta gran comunidad. Todo el talento que ustedes tengan es bienvenido. Siempre se puede colaborar con contenido, con diseño, con moderación, con ideas innovadoras que ustedes tengan, ¿verdad? En redes sociales, dando charlas, aportando audiovisuales. Siempre son bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano o escribirnos al correo sanjosearroba www.workcamp.org y decirnos, quiero colaborar. Y las puertas están abiertas. Tanto si quieren dar un mira a como si quieren ser parte, por ejemplo, del nuevo equipo de que está organizando el Workcamp. También ahí hay mucho espacio y son bienvenidos. Próximos eventos que tenemos, bueno, pues el próximo lunes 12 de junio a las 7 de la noche, vamos a tener un mira virtual súper interesante con Crisia Castillo y Samia Alburola. Vamos a hablar sobre un tema, descubre el potencial de Figma combinado con Elementor. Esto es un súper mira. Les invito a que se conecten y estén con nosotros el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. También invitarlos, ya está listo el camino para el Workcamp San José, que se va a hacer el 4 y 5 de noviembre en la Universidad Fidelitas. Entonces, invitarlos a todos a que lleguen al mira presencial, que se va a hacer el sábado 24 de junio en la República Casa Cervecera de San Pedro. Este es un mira como de networking para hablar sobre el Workcamp, conocer gente y empezar a llenarnos del espíritu de WordPress y el camino al Workcamp que se aproxima. Entonces, invitarlos para que sean parte de la comunidad y de todas las actividades que estamos realizando. El equipo del Workcamp está trabajando súper, súper, están muy empunchados y definitivamente no tenemos duda de que el producto que van a entregarnos va a ser de mucha calidad este año también. Invitarlos a que, por favor, mantengan, mientras estamos con la exposición de Wally, mantengan los micrófonos en silencio, ¿verdad? y este, es que me la salté, déjame ver, aquí está. Que, por favor, mantengan los micrófonos en silencio, mientras Wally esté dando la charla, mantener la cámara apagada para que solo el expositor pueda verse. Ahorita no estamos transmitiendo en YouTube, pero estamos haciendo una grabación para subirlo después. Y, por favor, todas las consultas que tengan, las pueden enviar por medio del chat de Zoom. Entonces, sin más dilación, vamos a dejar a Wally para que, para que nos traiga la charla súper interesante que tiene para hoy. Bienvenido, Wally. Hola, gracias. Qué buena esa palabra, Wally, ¿cómo fue? Sin más dilación. No, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas. Sí me escucho, no me escucho, ya no sé. Creo que no se escucha, Wally. ¿Ahora? Sí escuchan. Ah, ok, listo. Hola, hola. Entonces... Dice Celia que sí me escucha, o es a Lidia. A ver, a ver, ¿alguien aparte de Celia me escucha? Sí se escucha, dice Juan Carlos. Ok, entonces, este... Muchas gracias por acompañarme esta noche. Voy a... A ver si puedo... Compartir la presentación. No sé si ven aquí la presentación. Este, básicamente, vamos a ver muy brevemente los temas que vamos a mencionar hoy. Y básicamente vamos a hablar brevemente de local SEO, ¿verdad? El SEO local. Un poquito del tema de categorías, las URL, esquema, ¿verdad? Datos estructurados, descripciones de producto, blog, metatítulo, metadescripciones y productos variables. Y básicamente son las cosas que vamos a ver hoy en... En esta charla y que afectan directamente al posicionamiento de un e-commerce. Entonces, quiero decirles, por cierto, que para los que se queden hasta el final, no sé cuántas personas hay ahorita. Doce, dice. Bueno, doce están contándonos a nosotros. Para toda la gente que se quede hasta el final, este... Voy a dar un bonus. Y ahorita voy a decir de qué se trata ese bonus. Vamos a ver. Entonces, voy a compartir ahora... Creo que aquí mismo es donde tengo la... A ver, sí, acá mismo tengo la web. ¿Siguen viendo? Sí, siguen viendo la web aquí con una bicicleta. Sí. Para saber si no me salí de... Creo que sí, la están viendo. Entonces, a ver, este... Por dos motivos. Uno, porque no tengo ningún cliente que quisiera que quedara grabada. Su tienda virtual con precios y todo. Y por dentro. Y además porque tengo que hacer algunos... Quiero hacer algunas cosillas que después voy a borrar. Yo creé una web de prueba, ¿verdad? Quiero que sepan que esta web la hice... La creé aquí, ¿verdad? Como en cinco minutos con Astra. Eso es algo que si quiera preguntar o que quiera saber cómo se puede hacer esto. En cinco minutos me puede preguntar, ¿verdad? Y siempre está mi número de teléfono que es el 89575382. Pero básicamente voy a hablar del bonus que voy a hablar al final. Y es que esto, como ustedes pueden ver, es una web de prueba que yo hice en un servidor de prueba. Entonces, si alguien no sabe cómo se hace esto, cómo se crea una web, un servidor de prueba para... Porque tal vez usted quiere ver cómo se ve un tema. Quiere hacer... Instalar algunos plugins. O yo no sé si alguna vez a alguien le ha sucedido que instaló y empezó a hacer la web. Pero eso es cuando iba a medio camino. Ya no le gustó para nada. Y empiezan a cambiar de temas. O empiezan a quitar y a poner plugins. Y cuando se dan cuenta, sí es un zancocho que ya no saben cómo volver otra vez. O sea, hay un punto de no retorno. Y a veces eso provoca también que las webs tengan... De que queden con errores, ¿verdad? O sea, hay cosas que pasan. Y entonces es bueno, en ese servidor usted puede tener una web durante siete días. Inclusive en muchas ocasiones, si es una web que es rápida de hacer, usted puede hacerla acá y migrarla después al dominio definitivo. Y ya después ahí meterle la información o lo que sea. Pero por todo el layout de la web y demás, usted lo podría hacer acá en siete días. Y después pasarlo a migrarlo de forma definitiva. Entonces el bonus es que al final voy a mostrar cómo usted puede crear la web. Instalar un WordPress en ese servidor de prueba que le va a dar para siete días. Puede instalar creo que hasta seis. Voy a hacer hasta seis sitios web. Y voy a enseñar cómo migrarlo de la manera más fácil que existe. Es súper fácil. Pero bueno, digamos que ya aquí tenemos esta web y sobre esta tienda, sobre este e-commerce. Este, que como ustedes pueden ver, tiene productos. Y tiene carrito, ¿verdad? De compras. Es una... Está hecho con WooCommerce. ¿Cómo nosotros podemos trabajar el... El SEO para posicionar un e-commerce de estos? Entonces... Para esto, yo voy a mostrar aquí la parte de adentro, el backend. Nos vamos a agarrar de nuestro amigo RankMap. Si usted no sabe qué es RankMap, no ha visto... Se puede volver un par de charlas para atrás. Porque es un plugin que nos ayuda a trabajar el SEO, el posicionamiento. Como siempre digo, el SEO no es para WordPress. El SEO no es para RankMap. O sea, el SEO se puede hacer con cualquier sitio web. De hecho, se hace en sitios que están en Joomla o en Drupal, tiendas en Magento, en Shopify. O en lo que usted quiera. Pero RankMap lo que nos ayuda como herramienta es a detectar ciertas cosas, a que nos alerte de algunas cuestiones que debemos corregir. Y es una muy buena guía para que usted haga un buen SEO. Entonces, antes que todo, yo voy a mostrar aquí una cuestión en... ¿Es que se llama la herramienta? A ver si todos recuerdan, o alguno por lo menos recuerda que es SEO Minium. Que es una extensión de Google que nos sirve para revisar un poco el SEO de una página. En este caso, esta página. Y yo quería... No sé si aquí me voy a encontrar algo. Bueno, y pareciera que en este momento... No sé por qué no me dejan entrar a SEO Minium. Pusieron algo nuevo, seguramente. Ayer, pero vamos a ver si por acá con esta otra extensión puedo ver. Y en lo que se genera el informe, yo quería comentarles precisamente que cuando uno instala una plantilla, ¿verdad? Que es lo que hacemos muchísimas personas. Y sobre todo si no es una plantilla de bloques, de las normas que hay ahora. En esas plantillas se tiende mucho a este... Vamos a ver si por acá está lo que quiero mostrar. Ok, aquí está. Se tiende mucho a que las plantillas utilizan estos títulos, toda esa jerarquía de títulos. Solamente porque a la hora de personalizarnos, ustedes han visto que uno puede decir, bueno, yo quiero que el H1 sea de tal tamaño, que sea en negrito y que sea de X color, etcétera, etcétera. Y esto da el traste normalmente con el SEO de una página o en este caso de un sitio. Porque imagínense que si este es el home de una... De un e-commerce que vende bicicletas, el modelo de una bicicleta debería ser el H1 de esta bicicleta, ¿cierto? No es posible que haya un H2 que diga valoraciones, ¿cierto? Los productos relacionados, porque aquí se perdió toda la jerarquía que es para que el buscador, ¿verdad? Para que los robots entren y entiendan de qué se trata esta página dentro de este sitio web. Sí, ese concepto está claro, ¿verdad? Nosotros, la gente dice, tengo una página web, bueno, tienen un sitio web que se compone de muchas páginas y todas se posicionan individualmente. Entonces, por ejemplo, esto, el collection, useful link, account, y estas cosas no deben, o sea, no deben quedarse así. Cuando usted instala la plantilla, tiene que asegurarse de que esto no suceda. Entonces, casi, casi que diría yo que este es mi primer consejo para que usted, este, posicione, posicione su web. Como ustedes pueden ver por acá, este, el snippet de esta, de esta página principal, este, básicamente lo que tiene es este, este título. Ahora van a ver de dónde salió este, por atrás. Y tienen, bueno, una descripción que obviamente es un Noren Ipsum, este, que, pero que en este caso hablaría del producto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer y ese es el primer consejo que yo quería, que yo quería dar. Vamos a ver si... Ese, ese, ese era, vamos a ver acá. Ese era el producto, vamos a ver el del Home. Y después, pues, vamos a empezar a ver, este, mientras esto se carga, eh, yo no voy a enchar en detalle, pero súper importante es que ustedes, eh, tengan su ficha de Google My Business si la, si la, si la, ven. Es lo mismo que les decía. El H1 del Home es esto que ustedes están viendo acá. ¿Cierto? Entonces, este, cuidado con estas cosas. Eh, vamos a ver, entonces, ya para, para ir entrando en materia, eh, importantísimo para el, para, para una tienda, sobre todo si tiene un local físico. Y aquí ya estoy viendo la configuración del RACMA. A ver, una pregunta, aquí tengo una pregunta para todos los que están por acá. Todos saben, sí, qué es RACMA, por, por lo menos. Sí, lo tienen instalado, lo han visto, o lo han visto en alguna de las otras charlas que hemos dado. Si alguien no sabe, pues, por favor, que lo ponga por ahí. Este, tenemos que asegurarnos ya en el escritorio del RACMA, que tengamos activados por lo menos, este módulo del SEO local, que tengamos activado el de esquema, de datos estructurados, este, y el de WooCommerce. Entonces, a ver si por lo menos estos tienen que estar activados, eh, para, eh, hacer, eh, un buen SEO. Y ya vamos a entrar, entonces, eh, en una parte, este, primero un poco teórica, y después vamos a ver cómo se hace todo de la forma práctica. Eh, vamos a ver, por ejemplo, si yo fuera aquí a buscar, eh, un producto de estos. Lo primero que vamos a ver es que él, este, en esta URL, tiene aquí la palabra producto, ¿cierto? Y después está pegada la, 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 el modelo, digamos, la URL de esta, de esta, de esta bicicleta. Entonces, vamos a ver un momentito. Bueno, vamos a editar este producto, y vamos a venir a ver, este, por qué es esto. Básicamente, la palabra producto, eh, está ahí porque en los enlaces permanentes, ya le, eh, ya, ya se le dijo que así fuera. No necesariamente es, este, bueno o malo, ya, ya lo vamos a ver. Y, este, es un producto que está, ahí metido en una categoría que se llama bicicletas. Como ustedes pueden ver aquí en esta web, que es muy sencilla, muy pequeña. Este, tenemos solamente dos categorías importantes que son accesorios y bicicletas. Ok. Entonces, primera cosa importante que vamos a ver, este, las URL. es, eh, básicamente, eh, nosotros vamos acá a los ajustes. Buscamos los enlaces permanentes. Igual que en, casi que cualquier web. Casi que en cualquier web, este, deberíamos de trabajar. O esto, nombre de la hinchada. O básicamente, este, utilizarlo, utilizarlo así. En nombre del post, básicamente, es lo que nosotros queremos. Que, que la URL sea lo más corte y lo más amigable posible. Ya algo así, como, como lo que vimos hace un rato, que tenía números. Eh, algo así como esto, mes y nombre, día y nombre. Todo ese tipo de cosas. Es lo primero que tenemos que evitar. Segundo. Este. Este, aquí normalmente, eh, aparece esto acá. Nosotros podemos ponerlo como, digamos, etiqueta de producto, categoría de producto. Podemos cambiar a solo, a solo categoría o solo categorías. Dejarlo vacío. No es lo ideal, pero, este, acá es donde se cambia esto. Por ejemplo, hay gente que para ropa le pone colecciones en vez de categoría. Algo que, algo que sea amigable. Porque la idea de las URL es que siempre sean amigables con el, con el, para el usuario y para el buscador. Aquí, igual, es, es donde dice, se introduce la base personalizada que se usará, este, para los productos. Yo podría dejar esto vacío. Este. Este, o podría usar este. Cierto. Entonces, ya aquí lo que me va a salir es, eh, tienda y, y, el nombre de la tienda y me va a salir la categoría. La categoría del producto. Pero, en fin, digamos, supongamos que es, esto, esto lo estoy mostrando solamente para que ustedes lo vean. Eh, porque esto lo vamos a cambiar luego en Rangma. Después esto lo vamos a hacer con el club. Pero para que ustedes sepan qué es lo que hay acá. Eh, lo más importante de esta parte es que ustedes, eh, vengan y dejen acá el nombre de la tienda. Eh, perdón, si más, el producto. O de una vez aquí, este, post name. Y nada más. Ok. Esto sería lo primero. Una cosa importante que hemos visto también antes, eh, es el orden jerárquico de, de un sitio web. Y eso no, de eso no se escapan las, eh, los e-commerce. Entonces, básicamente, como en las entradas nosotros tenemos categorías. También en los productos tenemos categorías. Entonces, vamos a ver acá. Bien importante, este, esto ahorita lo voy a editar porque esto no debería estar acá. Eh, básicamente, yo puedo crear, eh, árboles de categorías. Digamos, aquí, por ejemplo, como es un, una web sencilla que acaba de ser instalada por, porque era una plantilla, eh, tiene solamente estas dos. Pero yo podría, por ejemplo, dentro de esta misma categoría de accesorios. Entonces, ya vamos a ver por acá para que, para que no se pierdan. Eh. Dentro de la categoría de accesorios, básicamente lo que hay son unos guantes y hay unos cascos. ¿Ven? Entonces, yo, por ejemplo, podría, eh, podría querer dividir esto en guantes y en cascos, ¿cierto? Entonces, este, lo voy a poner igual como está ahí en inglés. Y le voy a poner acá una categoría padre que es accesorios. Y voy a añadir una nueva categoría y ya, ahorita ya la veo por acá. Y, este, voy a agregar la categoría de helmets, que es básicamente, eh, lo otro que hay, que son unos cascos. Yo no necesito escribir nada acá, lo voy a hacer por mi WordPress. Y, en fin, bueno, segundo consejo, segunda parte importante es que cuando usted, eh, y aquí en esta parte voy a hacer, claro, o estoy obviando, que ya más o menos los que estamos acá sabemos algo de SEO. Y sabemos que antes de eso usted tuvo que haber hecho una búsqueda de palabras clave, ¿cierto? Y dentro de esa búsqueda de palabras clave, posiblemente usted encontró, encontró, eh, o, o dedujo cuál debería ser su árbol de categorías, ¿cierto? Que igualmente, por ejemplo, aquí podría poner bicicletas y entonces podría poner de montaña, de carreras, PMX y cosas por el estilo. Entonces, súper importante que usted defina cuál va a ser la, la, la jerarquía de las categorías de su web y, y la cree antes, ¿verdad? La tenga bien clara antes de, de crear los productos. ¿Por qué motivo? Porque, eh, si esto después, vamos a ver, afecta las, las URL's, eh, podría ser que la gente después encuentre enlaces rotos porque cuando yo cambio esto, o igual cuando yo cambio, por ejemplo, esto estamos hablando de una web que se, que se estaría haciendo nueva. Si yo cambiara en una web que ya tiene mucho tiempo de funcionar o algún tiempo de funcionar, en, en los enlaces permanentes, cambiara la estructura de las URL's, habría un montón de, de, de enlaces rotos. ¿Cierto? ¿Entienden el por qué, verdad? Porque la URL va a cambiar en su estructura. Entonces, si la gente tenía guardada un marcador o, o usted publicó en una red social una URL y esta URL cambió ahora, debe ser cuidadoso y crear una redirección. Pero bueno, eh, segunda parte importante es crear las, las categorías, eh, necesarias. Eh, también es importante saber que estas categorías son completamente diferentes de las categorías de las hinchadas, ¿cierto? Este, es, eh, bueno, básicamente WordPress se compone de puros posts, ¿cierto? Las entradas son un tipo de posts, las páginas son también un tipo de posts. Si usted, eh, vende carros, las, eh, cada carro que usted mete es un tipo de posts y cada tipo de ese post, de, de posts puede tener sus taxonomías. Y en este caso, este, los productos no son excepción. Entonces, sí es importante señalar que las categorías del producto son algo totalmente aparte de las categorías de las entradas para que no se vayan a confundir. Incluso yo acá agregué, acá, digamos, por eso es que no se ve aquí, porque eso lo agregué hace un rato. Y este, pero aquí dice, esta es la categoría de bicicletas y esta es la categoría de accesorios. Hay una cosa importante, vamos a ver si es el caso acá. Que cuando yo, si yo quisiera agregar categorías a un menú, este, vamos a ver aquí apariencia, menús. Si yo quiero agregar, este, categorías a un menú, las, eh, las, las, tengo que diferenciar bien de las categorías de las entradas. Ven, aquí están categorías y categorías del producto. Para que ustedes no vayan a cometer el error de, eh, confundir una cosa con otra. Porque ha pasado. Yo sé que ustedes pueden pensar que es algo muy básico, pero sí ha sucedido, sí hay gente que lo ha, que ha cometido este error. Entonces, ahora sí, vamos a ver, este, cómo se optimiza, porque eso también algunas personas me lo han preguntado, cómo se optimiza un producto para que funcione bien en, en, en el tema de posicionamiento. Una cosa que a mí no me gusta, este, y si, y si pudiera hablar con el creador de Rankman, es que cuando usted tiene Rankman, Rankman instalado, este, pasa esto. Entonces, los productos, eso lo es, por lo menos en todas las tiendas que yo, que yo he trabajado, todas las, incluso en todas las webs en las que he trabajado, este, sucede esto así. Entonces, no, no se, no se preocupen porque no es un error de nada. Es, es, este, básicamente el cliente que se trabaja. Entonces, básicamente vamos a entrar a ver, por ejemplo, este producto. Vamos a ver ese producto que ya está creado ahí. Al igual que en cualquier, ah, bueno, no lo sabía, la verdad no lo sabía, no sabía que se puede corregir eso. Este, ahora, 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 ahora este tablidia nos explica ahí para yo también aprender, porque no, nunca lo he, o sea, ni siquiera lo he intentado corregir. Sí, sí, ahora nos explica para saber. Este, vamos a ver, digamos, igual que cualquiera de las, de las, de las entradas que nosotros hacemos en un blog para posicionar, una de las partes más importantes del posicionamiento es el título que va a llevar el producto, ¿cierto? Entonces, usted tiene que ser bien específico acá. Recuerdan que habíamos hablado, este, en alguna ocasión cuando hablamos de, de cómo se buscaban las palabras claves, de las palabras clave de cola larga, ¿cierto? Este, entonces, usted también puede, puede, aquí acabo de entrar en Amazon, porque Amazon son los reyes, ¿cierto? De los e-commerce. Entonces, acá, acá estoy mostrando la parte de, donde ellos tienen sus categorías, porque aquí usted puede entrar y revisar las categorías de, de Amazon y cómo ellos hacen sus árboles para ver, pero también, este, quería revisar, por ejemplo, algún producto. Esta parte es importante y vamos a ver ahora, este, la parte de, de compra por categoría. Ok, ven acá, ven acá, este, ¿cuál es el título de este producto? Digamos, aquí no dice canasta de almacenamiento tejida, que es lo que normalmente podría hacer cualquiera de nosotros. Igualmente, tampoco es que vamos a, a forzar a hacer unas descripciones súper largas o, o por el estilo, ¿verdad? En, en, en un producto que no lo amerite, pero sí es importante que ustedes vean cómo hay, aquí hay un montón de palabras clave, ¿cierto? Aquí hay un montón de palabras clave, para que la gente pueda encontrar este, este producto. Entonces, súper importante, primero, tomen en cuenta que la, que el título del producto describa bien, y ojalá, este, incluya palabras clave, eh, palabras clave, eh, que le ayude a la gente a poder encontrar su producto, ¿cierto? Que, que cuando usted haga, que cuando la gente haga una búsqueda, porque la gente podría escribir, en el caso que acabamos de ver, este, canasta tejida. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien, eh, bueno, obviamente hay canastas tejidas de, de muchos tamaños, si mi canasta tejida es una canasta grande, entonces yo, por ejemplo, canasta tejida grande, para guardar ropa sucia, podría ser que, este, detecte mejor la intención de búsqueda, de aquella persona, y después de eso, este, pues ya aquí vendrá, en el, en el, en el blog, ¿verdad? En el enlace, eh, la decisión suya, si usted quiere dejar todo eso ahí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hago, hago, este, una descripción muy larga acá, y actualizo, después, aquí me va a aparecer, me va a aparecer una, una, aquí no se ve, ¿verdad? Porque están estos tres puntos, pero, esto es larguísimo, igual, entonces yo podría decidir, hacer un título muy largo, pero acá, este, dejar una, una versión corta, ¿cierto? porque no quiero que la URL sea tan extensa, entonces, importantísimo, ya saben, este, títulos, y, títulos, y es, ok, acá, vamos a encontrar dos descripciones, de, de producto, y en esto, quiero ir de una vez, este, acompañando, acompañando con el tema de, de, de Rangmat, ya vamos a ir, ya vamos a ver por acá, eh, ustedes vieron acá arriba, que dice que, la calificación que Rangmat, le está dando, a este, a este producto, es siete de cien, o sea, digamos, aquí Rangmat, nos está diciendo, que tenemos, eh, muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, en este producto, entonces, vamos a ir fijándonos, porque aquí abajito, casi siempre, en, en, en las entradas, por acá tenemos un icono, pero, por lo general, en los e-commerce, en los productos, vemos por acá, el, toda la información, que tiene Rangmat, para nosotros, y, este, una de las primeras cosas, que deberíamos de hacer, es, eh, colocar acá, la palabra clave, con la que yo quiero posicionar, este producto, entonces, bueno, yo voy a poner acá, esta misma palabra, ¿verdad? Guantes azules para bicicleta, lógicamente, usted va a escoger la palabra, que más se adapte, y bueno, ya con solamente, esto, me dio, cincuenta de cien, y aquí, yo voy a empezar a ver, este, un montón de, de sugerencias, entonces, vamos a ver, en la descripción SEO, o metadescripción, entonces, vamos a ver, otra parte, súper importante, de esto, que es, editar los snippets, entonces, ya vamos a ver, que este título, está acá, y es diferente, de este, que se ve acá, eh, un, un buen título, me ayuda a posicionarme, es un, un factor de posicionamiento, una meta de descripción, no es un factor de posicionamiento, así lo ha dicho Google, muchas veces, pero si es un factor, para que la gente, este, te haga clic, ¿por qué? porque, por ejemplo, si yo pusiera acá, este, alguna característica, especial de estos guantes, eh, y la gente lo ve acá, tiene una mejor idea, de qué es lo que hay ahí adentro, y va, y va, y va a querer hacer clic, entonces, súper importante, aquí, es donde se edita esto, yo les decía, este, normalmente, digamos, en, en el, en el snippet, aparece solamente el título, ¿cierto? Aquí normalmente, eh, aparecería, por defecto, viene así, a ver, por defecto, viene así, pero, ya yo, le había hecho un cambio, para que, este, el título, fuera más atractivo, lo que pasa es que, por ejemplo, y vamos a ver, qué es, eh, cuál es mi punto, vamos a ver el producto, cómo se ve aquí, en la, en la tienda, vamos a esperar, aquí a que cargue, bueno, se ve acá, sí, porque todavía, no se ha actualizado, digamos, aquí, aquí no debería decir, compre, por no sé qué, no sé cuánto, es cierto, eso debería ser, estar solamente, en el título SEO, entonces, básicamente, les voy a mostrar ahorita, eso se puede editar, desde acá, donde estábamos viendo, aquí, o, eh, para que usted no tenga, que editar esto, en cada producto, que crea, ya vamos a ver, cómo el plugin, nos permite, nos permite, modificar el título, para los productos, entonces, yo voy a editar el snippet, y entonces, este, aquí, básicamente, yo podría poner, este, guantes, de, yo voy a inventar, porque yo no sé nada de eso, guantes de silicón, este, no sé, material, flexible, puedo poner la marca, verdad, puedo poner la marca, de, yo como no sé de esto, yo solamente he escuchado, Shimano, y tú voy a poner aquí, Shimano, pero, si alguien sabe más, este, lo puede poner, este, antialérgico, lo voy a poner, ahí inventé algunas cosas, y entonces, ya eso quedó listo, quedó listo, y, y, ah, bueno, y súper importante, yo tenía que escribir, esta palabra acá, cierto, entonces, este, voy a poner la palabra, la palabra clave, porque, este, debería aparecer, ojalá de primera, cierto, lo más a la izquierda, que aparezca, es, es lo ideal, entonces, ya ustedes pueden ver, que aquí no me dio mucho, pero me dio un nuevo, un punto más, y aquí ya me puso, que la palabra clave, está ahí, al principio, el contenido, no aparece también, eh, vean que acá, algunas de las sugerencias, son por ejemplo, cuántas palabras, yo debería poner, entonces, qué puede hacer usted, no sé, si hay un producto, no sé, si me ocurre, si yo tengo un, un supermercado, y yo vendo arroz, blanco, de, no sé, no, no me puedo imaginar, a menos de que alguno de ustedes, tenga otra idea, qué le puedo poner yo, de seiscientas palabras, a la descripción de un arroz blanco, cierto, entonces, tampoco nosotros, tenemos que forzar, y esto es algo, que me lo han preguntado mucho, es que me quedo en el setenta, es que me quedo en el ochenta, es que me quedo en el sesenta, bueno, esto es solamente una guía, si usted está seguro, de que ya usted, revisó todo esto, y ya usted no podía hacer más, no importa, que tenga un cincuenta, un cuarenta, un ochenta, porque esto es solo una guía, yo lo que voy a hacer por acá, es este, que le voy a pedir a mi amigo, ChatGPT, que me escriba, escriba un, un, una descripción, con la palabra clave, para un e-commerce, de quinientas palabras, le voy a decir, para que ustedes vean ahorita, que va a pasar, entonces, mientras él lo redacta, yo les voy a comentar, que eso yo lo voy a poner, en la descripción, del producto, aquí, la descripción corta, es la que sale, a la par, vamos a ver por aquí, vamos a ver, la descripción corta, es la que sale aquí, y la descripción larga, es la que sale por acá, esa es la corta, y esta es la larga, entonces, sobre todo acá, en la descripción larga, es importante, que usted, este, utilice, vamos a ver, ya escribió esto, voy a empezar desde acá, bueno, todavía no ha terminado, pero, pero, voy a coger esto, que está aquí, y ya voy a, a pegarlo allá arriba, acá el problema, que hay, es que él escribió, todo esto en español, y no, entonces, para el plugin, la palabra clave, no va a estar ahí, cierto, este, vamos a ver, porque sigue diciendo, la palabra clave objetivo, no está, entonces, yo la voy a colocar por aquí, este, este, lo voy a colocar acá, básicamente, donde, donde los, ah, por ahí más o menos, entonces, ya por acá, ya mejoró, y ya pasó a 63, y ya me dice, que si aparece, donde está, ahora me dice, que esto, solo tengo, 484 palabras, dejé un poco, dejé un poco, este, corto el contenido, porque yo quería, que ustedes vieran, que cuando yo venga, aquí a la descripción, corta, y le agregue, más, este, ya se completa, o sea, digamos, que este contenido, en un producto, incluye, la descripción corta, y la descripción larga, tiene que ser esa cantidad de palabras, entre ambas, ahora, el punto que podría ocurrir acá, es que esto se vea feo, y entonces, ya lo vamos a, ya lo vamos a revisar, que también tiene que ver, obviamente, tiene que haber una estética, y vuelvo a lo mismo, no podemos estar forzando, ven, no podemos estar forzando, las cosas, para, para complacer al, al plugin, porque recuerden, que lo más importante, es que nosotros escribimos, para, seres humanos, o sea, todo, todo esto, eh, tratamos de guiarnos, por las, por las, pautas que nos da el plugin, pero finalmente, esto es, para, para seres humanos, entonces, básicamente, yo aquí también podría, este, este, yo aquí podría, por ejemplo, usar negritas, verdad, o usar las negritas, para, para destacar la palabra clave, cosas de ese tipo, digamos, aplicar todas las técnicas, de copywriting, y deseo, que, que, es, que no les pase esto, porque yo he visto un montón de, últimamente, de, de, de webs que hasta dicen, generado por chat y pitito, la gente no tiene el, el cuidado de, de borrar esas cosas, entonces, pues, importante, ok, este, es importante, esta parte del contenido, otra cosa, súper importante, que usted tiene que hacer es, no olvidar, escoger una categoría, para el producto, entonces, en este caso, estos guantes, estaban en la categoría, de accesorios, yo puedo dejar los guantes, en dos categorías, pero, me va a pedir, que ponga una categoría primaria, cuál es la categoría primaria, para mí, yo voy a escoger la de guantes, entonces, ustedes pueden ponerlo, inclusive, en todas las categorías, o en cinco, o en seis, porque hay productos, no sé, en una ferretería, podrían caber, en, en, en muchas, categorías, algunos productos, pero, siempre tengo que escoger, una categoría principal, y eso es súper importante, que usted lo, lo recuerde, ok, y una cosa, también muy importante, es la imagen del producto, esta imagen del producto, aparte, que tiene que tener, un tamaño apropiado, acá, esto no está optimizado, porque, como les comento, es una tienda de prueba, entonces, una imagen de mil por mil, es muy grande, para, para colocarla acá, porque en ninguna parte, se va a ver de ese tamaño, pero, aparte de eso, es súper importante, que aquí esté también, la palabra clave, es, es muy importante, que esa palabra clave, aparezca, en la imagen, ya hemos hablado, mucho, al respecto de esto, eh, voy a poner acá también, por, recuérdeme la palabra, por, por, inclusión es, sí, este, y usted me puede recordar la palabra, si es eso, accesibilidad, perdón, por temas de accesibilidad, y por, este, también por temas de SEO, aquí usted tiene que poner algo, que describa el producto, que está acá, entonces, esto no se puede dejar vacío, es importante, una imagen, o varias imágenes, usted puede colocarle, varias imágenes, el, al, ¿verdad?, crear una galería, pero, no puede dejar vacío, el, el texto alternativo, porque eso es súper, súper, súper importante, entonces, digamos, básicamente, vamos a ir viendo acá, que, que, que más nos dice nuestro, nuestro, amigo Rangma, que tenemos que corregir, ok, dice que no se encuentra en H2, y en H3, normalmente, en este contenido, eh, vamos a ver, yo podría agarrar, perdón, en el contenido de arriba, en el contenido de la frase, de, de la descripción larga, por así decirlo, descripción del producto, yo podría venir acá, y convertir esto en, en un, bueno, aquí se convirtió todo, pero yo, yo podría colocar un H2, digamos, podría, podría dejar esto como párrafo, así tendría que ser, cierto, y podría tener este, este, esto como H2, y, y demás, porque recuerden, que ya que hay un H1, y, una página, solo debe tener, un único H1, después usted puede empezar, a meter acá H2, y H3, este, voy a ponerle acá, la palabra clave, para que, para que él vea, que ya yo la puse ahí, ya les digo, esto no tiene que ser forzado, verdad, pero aquí lo estoy haciendo, solamente para que ustedes, vayan viendo, cómo la calificación, va subiendo, ven, entonces ya aquí dices, este, por ejemplo, enlaza recursos, a recursos externos, entonces, yo podría escoger, o sea, alguna, alguna página de ciclismo, escoger cualquiera, o por ejemplo, vamos a decir, dice el reto mundial, para este señor, que imagino que es un ciclista, yo copio esa URL, y yo vengo acá, y voy a meter en el, aquí, y te voy a decir que, que, que los usa, no sé qué, no sé si lo escribí bien, y yo le coloco acá un enlace, y entonces, ya acá me va a decir, que ya estoy enlazando recursos externos, cierto, y también puedo empezar a enlazar a productos, esto es ya cosa de ellos, verdad, este usa, content live, para optimizar productos, es porque ellos tienen el, una inteligencia artificial, para que me ayude a escribir este texto, pero hay que pagar, o tener el plan pro, o pagar, creo que, cuesta como 19 dólares, y 40 créditos, para que usted pueda escribir desde acá, pero no, no lo necesita, en todo caso, aquí lo único que me faltaría, es enlazar, encontrar un enlace interno, o poner un enlace interno, pero ya básicamente, ya llegamos 72, ya yo voy a dejar esta entrada aquí, no la voy a optimizar más, pero ya es un producto, que está bastante, bastante bien optimizado, y como me queda, no me queda muchísimo tiempo, y quiero abordar otros temas, entonces más bien, lo que les quiero preguntar, preguntar es, si tienen alguna consulta, respecto a la optimización, de un producto con, con e-commerce, en tanto alguien pregunta, cualquier cosa, voy a enseñarles, porque era que hace un rato, estaba el, el título así, si yo vengo a Rangma, vengo acá donde dice, títulos y meta, vengo a donde están los productos, y ya yo le puse aquí, ven, este, como yo quiero que el título, el título SEO salga, verdad, el título SEO, entonces, el título SEO, aquí yo le puse, que dijera, comprar, y puse esta variable, verdad, yo las variables, lo hice así, vamos a ver, no pasa, yo puse comprar, esto porque, se parece más, a la búsqueda, que haría un usuario, comprar, y aquí busco el título, del, del producto, aquí no me salió, entonces, voy a buscarlo acá, título del sitio, no crean que es el título del sitio, porque el título del sitio, es el, el nombre de la, de la web, entonces, yo voy a empezar a buscarlo por acá, título de la entrada es, por solo, y busco la variable del precio, el producto, y se la pongo ahí, o podría poner, comprar guantes, si tuviera este campo lleno, verdad, podría buscar guantes, y pongo, creo que aquí aparece la marca, del producto, guantes azules, marca, marca tal, y entonces, básicamente, este, así es como van a salir, así como van a salir, los títulos, entonces, así fue como hice, obligarlo para que el título, seo, siempre salga así, comprar, tal, por tal precio, porque posiblemente, sea un título más atractivo, digamos, si yo, recuerden, o recuerden, y para los que no saben, que tenemos varios tipos, de palabra clave, en cebo, y una de esas, de esas palabras clave, que en realidad son frases, son las palabras clave transaccionales, entonces, evidentemente, comprar guantes, para ciclismo, es una, una, una palabra clave transaccional, entonces, yo podría decidir, escribir aquí, como la gente va, a buscar, verdad, y ponerle una vez el precio, para que la gente, obviamente, si mi precio es demasiado caro, conviene, entonces, no lo pongo, verdad, igual aquí hay un montón de variables, que ustedes pueden ver ahí, este, creo que por ahí está el, el año, verdad, este, yo le puedo poner acá, modelo, en vez de ponerle, o comprar guantes, modelo, y le pongo, y le pongo acá, en vez de esto, le pongo el año, para que, para que siempre esté actualizado, verdad, entonces, ahí va a salir siempre, que son modelos, dos mil veintitrés, bueno, si no hay preguntas, entonces, voy a continuar, con un par de cosas más, y que son bien importantes, la primera, de producto, la segunda, de categorías, y la tercera, que es muy recomendable, que es hacer un blog, vean, ustedes saben, porque creo que todos los que están por acá, han estado en temas, así hay preguntas, hola, 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 ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿vale? creo que no nos escucha, no, creo que no, bueno, la mía es muy, muy directa, es gratis, a ver, y van a abrir micrófonos, cierto, no, no escucho las preguntas, ¿me escuchas a mí? qué raro, dame un segundo para ver, a ver, ahora, ¿me escuchas a mí? ¿Wally? ahorita, ahorita, alguien puede hablar, para ver si escucho, hola, 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 nosotros sí lo escuchamos, qué raro, no escucho nada, qué raro que él nos escucha, y, y, pero, que nosotros sí lo escuchamos, pero que no nos vaya. Bueno, aquí me imagino que, que alguien está contestando la pregunta, porque dice que es gratis, con opción de pago, pero la gratis es más que suficiente, y es definitivo que así es, eh, sí, qué raro, yo no escucho, ustedes sí me escuchan a mí, las categorías y etiqueta, las pone en, en index o no index, eso es bien importante, y ya te voy a decir, este, porque precisamente, cuando hable de las categorías, voy a responder esa pregunta, eh, y, es más, de hecho, voy a hablar de eso de una vez, entonces, bueno, primero vamos a hacer la parte de producto, y ya, y ya contesto eso, cuando hable de las categorías. Bueno, yo después tenía una pregunta, vamos a volver al producto, y ya contesto la, la, la consulta de, eh, Adriana, Adriana, puedes decir, este, es que, una de las cosas que penaliza, Adriana, Google, verdad, es el, el contenido duplicado, un momento, pausa, dice Lidia. Ahora sí, Adriana, dime, dime la pregunta, para escribirla. que, de las cosas que, eh, me habían estado diciendo, hasta donde yo había entendido, era que supuestamente, eh, no ponía como enlaces, afuera de la página, o sea, que uno más bien trata de mantener al usuario, dentro de la página, y no ponerle como links, y que me quedo un poco bateada, con eso que explicó, Vale ahora, o sea, que el sistema, le decía que pusieron, un enlace, un enlace externo, entonces, eh, no sé, no sé si, sepa que entendí mal la primera vez, o, ya ver, mezclaba información, pero me pareció raro. Gracias. ¿Qué tan recomendable son los enlaces externos? sacan al usuario de la página, sacan el usuario de la página, de ahí, pues, eso depende, no, no, no hay que forzarlo, pero sí se pueden colocar enlaces externos, que obviamente, eh, y ya voy a mostrarlo ahí, o si abran en una ventana aparte, o sea, cuando, los enlaces externos son buenos, porque, este, dan confianza a Google, igual que nos enlacen, eh, como, como ya sabemos, en Lean Building, es bueno, pero, que nosotros enlacemos a, a sitios, sobre todo, si tienen, si son sitios reconocidos, y demás, también es bueno, este, para, para el trust, de la, de la web, lo que pasa, es que si tienen que ser, están gustando el enlace, que había puesto por ahí, si tienen que ser enlaces, que se abran, en una ventana, en una ventana, en una parte, entonces, cuando yo estoy acá, no, no, no le debemos de poner no follow, pero sí, por lo menos este, abrir en, en el enlace, en una pestaña nueva, ¿por qué? Porque así entonces, se abren una pestaña nueva, pero la de nosotros, queda abierta siempre, la gente sigue navegando, y lo, lo que pasa es normalmente, cuando yo toco un enlace, el enlace se abre por acá, no debo cometer el error, de dejarlo que se abra aquí mismo, porque, se abrió y ya, y ya se fue, ¿cierto? Porque a veces la gente, ni siquiera, le da como dicen el maní, para, para darle retroceder. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, colocar enlaces externos, no es, no es, no es malo, no, el, digamos, bueno, vamos a ver, se hace permanentemente, pero igual, digamos, si usted lo quisiera quitar, o no quisiera, ni siquiera tener un, 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 también puede funcionar así, lo que pasa es que hay, se perdería más tiempo y demás, porque todo tendría que hacerlo a pie, como dice Lidia, tendría que venir, generar el, usted mismo, está lo enviando, y actualizando, hacer todo esto, como dicen a ciegas, una, una cosa importante, que no, que no, no hemos visto, por ejemplo, es esto, el esquema, ya acá, en cuanto a datos estructurados, Rangma, tiene instalado, el esquema, digamos, que es el esquema, para, productos de WooCommerce, entonces, usted no tiene que hacer nada acá, porque lo contrario, usted tendría que estar haciendo un archivo, metiendo código, cosas por el estilo, y esto lo hace, lo hace solito, Rangma, verdad, desde que ya yo instalé, el Rangma, yo vine y le dije, que quería que, que, que usar el esquema este, productos de WooCommerce, de hecho, ahorita lo iba a ver, este es parte de lo que, de lo que íbamos a terminar viendo, pero, me sirve la consulta, para que usted sepa, que si usted lo desinstalan, usted puede decir, bueno, ya yo optimicé, lo voy a desinstalar, pero si mete productos nuevos, esos productos nuevos, ya no van a, a estar en el Sightmap, que, que lo va a estar actualizando, Rangma, y etcétera, entonces, si, si lo ideal es dejarlo ahí, y, este, lo mismo, bueno, ya, ya vimos lo de eso, que es bueno, es bueno, sí, recomendar gente, porque, por ejemplo, me podría dar, dar prestigio, era poner que esos guantes, son los mismos que usa ese señor, y entonces, la gente abre el enlace, y vea lo, con los guantes puestos y todo, pero no lo abro en mi, en mi, en la propia ventana, sino que lo abro aparte, y, ahora sí, voy con este asunto de, de, el contenido duplicado, a ver, mucha gente cree que el contenido duplicado, es, que yo agarro el copio, de otro lado, y, y lo, y lo pego ahí, en un artículo, agarro fragmentos, y resulta que ya eso, ni siquiera estaba siendo penalizado, por Google, sino que el contenido duplicado, se puede referir a otras cosas, entonces, vamos a ver, aquí en esta, en esta plantilla, y por eso, cuando empecé al inicio, dije que, que las plantillas, pueden ser muy bonitas, y todo, pero usted tiene que revisar, por ejemplo, el tema de los H1, H2, y etcétera, no siempre están, optimizadas para SEO, porque en este caso, y siempre digo, que hay una eterna lucha, entre la gente que diseña, y la gente que hace SEO, porque, este, la gente que hace SEO, yo por cierto, un día, se está viendo la web ahí, que estoy trabajando, este, con alguien, y entonces, aquí hay una imagen fija, y ya vi que le pusieron un slider, eso, no necesariamente es bueno, confunde a la gente, puede tener varios H1, y también, este, aunque no lo crean, afecta un poco, el rendimiento de la web, por lo menos, en cuanto a buena práctica, pero también, yo entiendo, que a la gente le gustan las cosas, y bonitas, y que se mueven, y cosas por el estilo, pero debe haber un equilibrio, ese, ese es el punto, que yo quiero, que yo quiero, dejar claro acá, tiene que haber siempre, un equilibrio, pero donde si no puede haber, ese equilibrio, es en esto, por ejemplo, digamos, si yo tengo aquí, este producto, que dice, este, a ver, vamos a buscar los otros, perdón, porque creo que aquí, ya no sé si esto está así, o porque yo lo corregí, vamos a ver todos los productos, y vamos a ver los, edición rápida, ok, ven aquí dice, guantes de bicicleta, rosados, guantes de bicicleta azules, bueno, este era porque yo lo corregí, verdad, pero estos son blue, y estos dicen, guantes de bicicleta yellow, entonces, el tema acá es, que es muy probable, que si, Google empieza a ver, este es lo acá, y lo vuelve a ver acá, y lo vuelve a ver en el otro, y en el otro, y en el otro, y lo que cambia es el color, es probable, que Google piense, que eso es contenido duplicado, y no debería ser así, cierto, entonces, yo sé que mucha gente, que tiene tiendas, tiene por ejemplo, la misma camisa, en S, en M, en L, tiene por ejemplo, cartuchos de tinta, el mismo cartucho, con el mismo modelo, verdad, y no sé, ya ni me acuerdo, de qué color son los cartuchos, magenta, cian, y no sé cuál es el ocho, o si es que eso existe, porque la verdad, que eso no sé nada, este, hace muchos años, yo imprimo ninguna cosa, y, no sé, ustedes me podrán decir, está el mismo zapato, en cuarenta y tres, en cuarenta y cuatro, en cuarenta y cinco, cierto, y también, además de que está en todas esas tallas, está en esos colores, entonces, usted podría empezar a tener, un montón de URLs duplicadas, porque usted, bueno, no sé, asumo que muchos de ustedes, o algunos quizá, no saben cómo es que, cómo es que eso se debe trabajar, entonces, básicamente, si usted tiene todos esos guantes, que son todos iguales, pero que varían de color, usted lo que tiene que hacer, es convertirlos en, en vez de un producto simple, los tiene que convertir en un producto variable, para que usted, en lugar de tener, este, cuatro o cinco tipos de guantes, tenga un solo tipo de guantes, con, cuatro variables, que son los cuatro colores, que usted tiene, entonces, usted va a venir por acá, va a ir a, a crear atributos, a ver, aquí por ejemplo, vamos a poner, un atributo de color, y entonces, aquí ven, aquí lo dice, usted puede meter, todos los colores, y los tiene que separar, con esta, no sé cómo llama ese símbolo, yo he escuchado que la gente dice, rayita, palito, no sé qué, si alguien sabe cómo es, nos puede ir a usar a todos, o por lo menos a mí, que yo no sé, lo único que sí sé, es que está ya antes del uno, por lo menos en mi, en mi compu, en las que he visto, entonces yo le voy a poner azul, voy a poner amarillo, voy a poner verde, y voy a guardar los atributos, voy a guardar los atributos, y ahora, voy a empezar a poner las variaciones, yo puedo aquí, una vez, añadirlas manualmente, o puedo decirle que me genere las variaciones de todas, y entonces él ya va a crear, bueno, aquí el único problema es que creo que la descripción va a quedar con este color, me dice que ya añadió las variaciones, y ahora, nada más me confirman si todavía me escuchan, porque ahí me salió un rotulito que decía que mi conexión era inestable, ok, entonces ya están las, ya están las variaciones creadas, ven, entonces digamos, ya yo tengo el mismo, el mismo guante, en azul, en amarillo, y en verde, guante azul, yo le voy a cambiar la imagen, y voy a coger el guante azul, y yo puedo ponerle, un precio diferente, porque si por ejemplo, decía que, digamos que no sé, si el guante azul por algún, como lo usa que el señor es más caro, entonces yo le voy a decir que este vale 30 dólares, y le voy a poner, si hay existencias, y si tengo que cambiar lo que sea, lo cambio acá, verdad, y después puedo venir al guante amarillo, y le pongo la foto del guante amarillo, y le voy a poner, que este vale 25, y después voy a venir al guante verde, que no lo hay, creo, lo que está este, que es como morado, y le voy a decir que, este vale 25, pero que además está, rebajado por, no sé, por, por si acaso, que no me vaya a dar error, y yo guardo los cambios, y ya que los cambios se guarden, vamos a venir aquí a ver, este, en la parte avanzado, aquí, y me va a decir, que, la URL, canónica, para este guante, es esta, aunque, haya todas estas variaciones, cierto, entonces, yo voy a ver el producto, y aquí ya me dice, que el producto cuesta, de 25 a 30 dólares, y yo puedo escoger aquí, una opción, entonces, por ejemplo, si escojo el verde, me va a decir que vale 25, pero si yo vengo y escojo el verde, el día ese, creo que era el 7 de junio, o algo por el estilo, ya no me va a salir en 25, sino que me va a salir en 20, entonces, esta es la manera correcta, de que usted haga eso, incluso, si usted quisiera, y no lo vamos a hacer ahora, usted vendría, podría venir y crear, un atributo de talla, digamos, podría venir y agarrar, y crear otro atributo, y ahí está ya el de color, y usted podría crear el, vamos a hacerlo rápidamente, bueno, no sé, este, no, no me voy a complicar ahora, porque si no, no me va a dar tiempo, de ver las otras cosas, y podría metir acá, a meter acá, SL, XL, y ya podría entonces, eh, tener, para que la gente haga esto, y no estar creando un montón de URLs, eh, pleca, muchas gracias, pleca, así es como se llama, pleca, eh, ya voy a apagar la cámara, que dice Lidia, que es algo muy feo, que apague la cámara, y como se llama, este, entonces ya usted va a tener el producto, con sus variables, y le voy a decir algo, esto inclusive, no es eso, no es eso, pero ayuda también, este, una ventaja que usted tiene con esto, es que, eh, si la persona andaba buscando un guante azul, y entró al hielo, va a ver, va a ver que hay opciones de color, no se va a ir para otro lado, porque, ah, no, no tienen el, porque el que está es el, el amarillo, entonces, desde ese punto de vista, también ayuda, ¿verdad? Que usted tenga acá, el, que usted tenga por acá, de una vez todos los colores, y todas las tallas, y la gente pueda hacer, la escogencia de ese producto, vamos a ver, porque veo que dice que no, no veo la categoría ahí, vamos a ver, vamos a ver el producto, y vamos a ver un par de cositas más, para pasar a la parte de, en cuanto al blog, ok, si está, lo que pasa es que, es el, el color, eh, del enlace, ahora el internet inestable, es porque yo soy feo, pero bueno, vamos a ver, sigamos con esto, eh, vamos a ver acá en Ragnmat, eh, en la parte de, de WhoCommerce, perdón, en la parte de, de títulos y meta, de productos, aquí, aquí, por ejemplo, digamos, es importante que ustedes sepan que hay que, hay que tener siempre activado, estos controles, para que le aparezcan ahí, para que, para que le aparezcan todos los controles, deseo, porque si no, no le van a aparecer, este, esta parte, es importante que ustedes sepan, porque, eh, en algún momento, cuando estén generando contenido, también les va a aparecer, este, sugerencias de enlazado interno, y ese enlazado interno, este, él les va a decir, digamos, este, por ejemplo, eh, puede colocar un enlace a, a un artículo, o a otro producto que usted, en, en la tienda, y ustedes tienen que decirle, si, si quiere que los escoja por los títulos, o por las palabras clave principales, yo siempre prefiero hacerlo por las palabras clave principales, para que eso aparezca, tiene que estar esto activado, y básicamente, eh, parte de lo que me preguntaban, eh, está acá, yo acá puedo, este, pedirle, que me indexe, o no, no me indexe las categorías, y ya voy a hablar de eso, ya, ya casi voy a hablar de eso, este, voy a ver una última cosa de producto, eh, o bueno, dejemos la, la última cosa de producto, para, para las, para la, para el final, vamos a hablar de las categorías, a ver, digamos, yo hace poco, estaba haciendo una, una tienda, para una tienda, de ropa americana, entonces, este, resulta que las tiendas de ropa americana, son colecciones exclusivas, ¿verdad? A menos de que el gringo mande cinco pantalones iguales, usted, no va a encontrar, no va a encontrar otro, pero si el gringo mande una jacket, de esas de rodeo, ¿verdad? Que, blanca, con barbas amarillas, y, y la bandera de Estados Unidos en la espalda, esa jacket llegó una vez, y no volverá nunca más, entonces, la pregunta es, ¿usted qué posicionaría? A ver, este, jacket americana, para rodeo, blanca, con barbas amarillas, y, una bandera de Estados Unidos en la espalda, a ver, ¿ustedes creen que alguien haría esa consulta? Pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero es difícil, es difícil, entonces, en algunos casos, cuando los productos, no son, eh, de, digamos, no son constantes, ¿verdad? Yo entiendo, claro, yo entiendo que, por ejemplo, este, no sé, en maquillaje, posiblemente en algún momento cambian todos los labiales, o cambian toda, no sé, una línea de, de sombras, o, o algo por el estilo, pero no es lo más común, ¿cierto? Entonces usted puede posicionar el lápiz labial rojo 2714, y todo el mundo sabe que ese es, y lo van a buscar por los siglos de los siglos, y lo más que puede pasar es que si algún día cambia, usted haga una redirección de ese producto al otro, pero hay otras cosas donde, donde cambia constantemente, donde usted tiene un producto hoy, y ya mañana, o en dos días se le acabó. Entonces, cuando eso sucede, lo ideal es posicionar las categorías, ¿cierto? Porque si, lo que, lo que sí es probable es que, es que la gente busque, eh, jacket para rodeo usada. Entonces, si, si esa categoría está posicionada, es más probable que la gente llegue a la categoría, y en la categoría vea todos los productos que hay ahí, y encuentre la jacket con barbas amarillas, y bandera de Estados Unidos en la espalda, a que haga la búsqueda exactamente lo que hay ahí. Entonces, básicamente, lo que me preguntaba, ¿quién era? Alex era, sí, Alex, eh, usted podría decidir, o colocar las categorías, signo index, y las etiquetas, signo index, o más bien, hay gente que coloca los productos, signo index, o sea, hay gente que llega y coloca los productos, signo index, ¿verdad? con una orden, se van y, y los, y no indexan los productos, o de uno en uno, como usted quiera, y más bien, viene la parte, eh, que era a la que yo quería llegar, que es el posicionamiento de las categorías. y básicamente, este, en esto, en esto, si hay alguna duda, por favor, que me pongan ahí, de una vez en el chat, porque ya viven que no los puedo escuchar, este, básicamente, si yo voy acá, a la parte de productos, y voy a las categorías, ustedes se van a encontrar con que, vamos a ver, yo voy a meterme en una categoría, es muy pobre lo que hay para, para optimizarla, ¿por qué motivo? si digamos, si ya, ya vamos a partir, y no estoy diciendo, que hay que poner en no index los productos, y posicionar las categorías, no, usted tiene que decidir, de acuerdo a su proyecto, si a usted lo que le conviene, es posicionar categorías, o posicionar productos, o posicionar alguna categoría, y algunos productos, una vez que usted tomó esa decisión, lo que yo tengo, para trabajar con eso, es esto, y realmente es muy poco, entonces, este, yo puedo cambiar acá, el snippet de la categoría, cierto, y le puedo poner, eh, un título más bonito, un título más sexy, ¿verdad? qué sé yo, los mejores, y, y pongo ahí el, el título de la categoría, y puedo editar el snippet, y demás, pero realmente, para llenar de contenido, perdón, ¿y qué pasa si coloco accesorios para ciclismo, dónde? en la categoría, eh, bueno, mientras ella me, me responde, digamos, este, sí, claro, yo puedo posicionar la categoría como accesorios para ciclismo, lo que pasa es que, digamos, normalmente, eh, ocurre que a veces, si uno, si uno, posiciona categorías, y posiciona productos, a veces se parecen, y uno puede canibalizar al otro, entonces, muy normalmente, la, de hecho, este, RACMA tiene, ya eso lo habíamos visto en algún momento, para ocultar las, voy a abrirlo por aquí aparte, para, para ocultar las, las categorías, inclusive, él puede, él puede, eh, ocultar las categorías para que a usted no le, no le aparezcan, y ahorita lo buscamos por aquí, pero, básicamente, a lo que yo me quiero referir en este caso, es que, si yo vengo, eh, voy a, voy a entrar a la parte, a la parte de, del front end, digamos, esta es la categoría de bicicletas, y es, perdón, aquí estoy mal, porque enseñé la que no era, esta es la categoría, de accesorios, y así es como se ve, así es básicamente como se ve, este, y yo podría, por ejemplo, en la categoría de accesorios, escribir algo aquí, voy a copiar esto, y este, y lo voy a ver acá, y más o menos ese texto se va a posicionar por ahí arriba, pero básicamente, esto es una, las páginas de categoría, por lo general, son unas páginas bien feas y bien aburridas, yo sé que, por ejemplo, con Elementor Pro, usted puede venir, o sea, usted tiene, lo que le quiero decir, usted tiene dos opciones para convertir esto en una página atractiva, yo sé que, por ejemplo, Elementor Pro, creo, sí, usted puede ir y, y modificar la plantilla, también, si usted está utilizando, un, un, tema de bloques, que eso lo podemos ver otro día, pues, ¿verdad? como por ejemplo, que viene por defecto, de 2023, uno de esos, también puede modificar la plantilla, o puede modificar esa plantilla con código, y esa es una manera de, de cambiar esto, pero la otra manera que usted tiene para hacer esto, es venir y, añadir una, una página, una, perdón, hice esto mal, usted viene acá y crea, va, usted va a crear una, una nueva página, una nueva página, y digamos, acá yo le voy a poner accesorios para ciclismo, puedo colocar acá, por ejemplo, supongamos que yo, voy a poner un video, un video de, de, este, vamos a ver acá, este, esto obviamente, yo lo estoy haciendo con, un editor de bloques, ¿verdad? con Gutenberg, pero si ustedes tienen Elementor, Divi, cualquiera, lo que quiero decir, ustedes pueden crear una página, una página para las categorías, ¿verdad? y pueden seguir añadiendo, añadiendo bloques, y pueden colocar acá, todo el texto que ustedes quieran, ¿verdad? todo el texto que se les ocurra, y al final, este, igual pueden, pueden colocar, productos por categoría, este, este bloque, es de, es de, es de WooCommerce, entonces usted siempre va a encontrar esto, y yo voy a colocar acá, este, accesorios, cierto, porque este era el de accesorios, ¿verdad? este, lo voy a dar a hecho, y entonces ahora yo puedo ver, puedo ver esta página, este, y obviamente no me esmeré mucho, pero vamos a suponer que ya esto es una, una, creo que acá solo está este, porque todo lo demás se había pasado a, a la, a la, a la categoría, a la categoría de guantes, pero, bueno, acá ahorita carga el video y carga lo demás, digamos que usted ya creó una buena página para categorías, ¿verdad? Donde usted, donde usted, eh, y ahora sí se dio gusto y lo optimizó para SEO, y le puso por aquí un formulario que usted quería ponerle, y, y todo lo que usted crea que, que, que la, la página debe llevar, sin embargo, este, si yo voy a ver la categoría de accesorios, me sigue saliendo la página fea, cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer acá? Bueno, primero que tú voy a revisar, a ver por qué aquí en este bloque no me está saliendo el, el, la categoría de producto, ah, porque puse esta globes, y tenía que poner el accesorio donde sí está todo, y aquí ya yo le puedo poner cuántas columnas quiero, y bueno, y ahí, todo lo que, todo lo que traiga el bloque, este, ya lo voy a publicar, voy a ver la página, y lo que voy a hacer es que voy a copiar el, la URL de esta página, vamos a ver, lo que necesito tener son, la URL, la URL de la, de la, de la página de categorías, y la URL de la página que yo creé, entonces, ya cuando yo estoy aquí adentro, sea, con lo que usted quiera, usted puede en RankMath activar, eh, un módulo de redirecciones, o lo que sea, yo voy a utilizar el que ya está aquí, que venía por defecto con, con esta página, entonces, yo le voy a decir que, desde la, la, página de categoría de producto, me redirija, la página, que yo creé, que quiero que sea mi nueva, mi nueva página de categoría, añado esta redirección, y chao, este, de ahora en adelante, ya mi, 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 mi página de categoría, va a ser ahora, la, 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 bueno, pues la que yo acabo de crear, no va a esperar a que esto cargue, y ahora es así, una vez que, por eso es que, por ejemplo, la bicicletas, ya dice, es esta que dice ahora, porque esto fue la prueba que hice antes, pero, y ahora cuando yo voy a, a, a buscar la página de categoría, ya me aparece la página que yo creé, esto es, por si acaso usted no quiere, eh, posicionar productos, sino que le interesa más, posicionar categorías, y en muchos e-commerce, es mejor, o inclusive, si usted cree que no van a competir, una y otra, posicionar categorías, es súper importante, la gente va a enchar, va a ver todos los productos suyos por acá, y, y le puede ayudar muchísimo, eso es, eso es, en el cuanto al tema de categorías, la otra cosa, que es súper importante, que yo le voy a recomendar, y siempre que se pueda, ¿verdad? Siempre que se pueda, y que usted siente que es valioso para usted, es que usted tenga un blog, ¿por qué? Porque, este, para todos los que han seguido, estas, estas sesiones de SEO, recuerden que hemos hablado mucho, de, el viaje del consumidor, ¿cierto? Y, si bien es cierto, existen las palabras clave, eh, transaccionales, también existen las palabras, las palabras clave, investigativas, y existen las comparativas, y demás, y para eso, no hay nada mejor que un blog, ¿cierto? Tener un blog, ¿por qué? Porque entonces yo voy a poder empezar, agarrar, este, yo voy a poder empezar a agarrar, este, un montón de personas que están buscando, esas, esas, eh, palabras clave, comparativas, por ejemplo, este, yo no sé, comparación, entre, ¿alguien me puede decir una marca de, aquí ya me apareció esta? De una vez, ven, ven lo que les decía, ya él me lo está sugiriendo, porque, es evidente que esto, que esto, bueno, un error crítico en esa web, entonces no vamos a poder ver, lo que había ahí, digamos, eh, vamos a suponer que yo voy a copiar esto, ¿verdad? Y lo voy a pegar acá, en mi, mi entrada, porque no me interesa ahorita, crear, este, lo pegué donde no era, o pegué lo que no era, más bien, de todas maneras, yo no quiero hacer una hinchada súper bonita, lo que me interesa más, es enseñarles a ustedes, el, eh, algo importante, que es básicamente que ustedes hagan siempre, siempre su hinchada de blog, ¿verdad? Lo, lo más bonita que ustedes puedan, este, y, y sobre todo lo más optimizada que ustedes puedan para el SEO, y después van a, ya vuelvo a lo mismo, sea en Elementor, o en, o en, o en, o en Gutenberg, o en Divi, o en lo que ustedes estén usando, van a encontrar, vamos a volver aquí, este, productos elegidos manualmente, entonces yo puedo venir acá, y, y escoger, un par de productos, y meterlos ahí, y, y entonces, eh, me estoy ganando, eh, una visita, y adicionalmente, yo coloco aquí abajo, productos que sean de mi interés, o sea, yo, yo hago la hinchada, y optimizada, cuando mi hinchada empieza a aparecer, cuando mi hinchada empieza a aparecer, este, vamos a ver si estos mismos, no lo están haciendo, incluso, pues que no sé, en realidad, si esto es una tienda, pero, pero, pongo los productos ahí, o pongo productos en una, en una barra lateral, o lo que sea, pero sí les recomiendo un blog, que, que ataque todas las palabras, investigativas, relacionadas con su producto, y que en cada hinchada, usted coloque productos, que usted, que usted crea, eh, que le pueden ayudar, y casi que para terminar, antes de hacer las preguntas, y, y hablar del bonus, que había hecho al inicio, eso usted lo puede hacer, eso es importante, que se lo haga también, en los productos, los vea, vamos a ver un producto, ese guante rojo, ese guante rojo, aquí por defecto, cierto, yo creo que, ustedes lo han visto, todos los que han instalado, WooCommerce, siempre viene esta parte, de productos relacionados, y esos productos relacionados, ¿quién los controla? O sea, ¿por qué están ahí? Normalmente, ya es algo por defecto, y se basa en los títulos, y sobre todo, en las etiquetas, y categorías, que usted le pone, a los diferentes productos, cierto, entonces, no sé si alguien ha pasado, pero a veces hay cosas ridículas, cierto, para aparecer un producto, que no tiene absolutamente, nada que ver, y aquí dice productos relacionados, pero esto usted lo puede, lo puede controlar, es el rojo, vamos a buscar el guante rojo, bueno, mejor voy a vender un producto acá, y ahora lo vemos, usted viene aquí, y están los productos relacionados, entonces, bueno, aquí dice ventas dirigidas, y él mismo lo dice acá, son productos que recomiendas, en lugar del producto, que se está viendo, por ejemplo, productos que son, más rentables, o de más calidad, o más caros, o lo que sea, pero usted va a venir acá, y por ejemplo, le va a poner, este, para quien, vamos a ver cuál es, bueno, no importa, igual se va a ver, voy a recomendar acá, este casco, voy a meter tres casos por acá, ahí está, entonces, cuando yo, actualizarlo, y le doy a ver el producto, aquí me sale, también te recomendamos, pero ya no me salen, esos productos relacionados, bueno, si me salen, esos productos relacionados, ahí abajo, pero aquí me salen, los que yo escogí, los que yo creo, que son apropiados, entonces, a ver, esto podría decirme usted, bueno, pero esto es de marketing, esto no es de SEO, pero en parte, si es de SEO, le voy a explicar por qué, porque si la gente ve productos, que realmente son relacionados acá, posiblemente vaya a entrar, y se va a mantener más tiempo, en su web, me explico, y básicamente, esa es una manera, de mantener a la gente, navegando por su web, con productos, que realmente están relacionados, y no con las cosas, que usted le deja, al plugin, verdad, e-commerce, que escoja por usted, yo creo que básicamente, de hablar de SEO, para e-commerce, se puede hablar mucho más, hay muchísimas cosas, que podríamos, podríamos hablar, tres, cuatro sesiones de estas, pero, si usted hace esto, básicamente, si usted hace, estas buenas prácticas, que básicamente, es tener URLs amigables, utilizar, bien el plugin, verdad, que en este caso, Rangman, que le genera un esquema, para datos estructurados, si usted crea sus categorías, como tiene que ser, ajusta los enlaces permanentes, crea buenos títulos, buenas descripciones, pone los textos alternativos, en sus imágenes, si crea buenas páginas, de categorías, si tiene un blog, si crea los productos, correctamente, por ejemplo, con, cuando son variables, si usted hace todo eso, usted va a estar, muchísimo más cerca, de empezar a posicionar, sus productos, y de, de vender más, porque eso es lo que queremos todos, cierto, cuando tenemos una tienda, lo que estamos deseando es, que se venda más, entonces, creo que por acá, esto sería, si hay alguna consulta, esperaría poder escucharla, y si no, pues déjeme, la van a tener que escribir, por acá, por acá, hasta que me hayan ganas de salir, y volver a escuchar, a ver si, si, si logro escuchar, ok, está bien, me voy a salir, y me voy a volver a meter, para ver si, 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 si ahora si escucho, ok, este, muchas gracias a Wally, por, por la charla, tan interesante, que nos trajo hoy, de verdad que sí, entonces, y gracias a todos ustedes, por sacar el ratito, para estar con nosotros, voy a cerrar aquí, la grabación, y continuamos con el bonus, un momento, y, entonces,